Música Rodeados de policías, de carabineros, de miembros de la marina chilena que estaban frente nuestro con un camión netuno que estaba a poco menos de una cuadra del ingreso al puerto en fin, si no nos han dicho que somos delincuentes con esos mensajes yo no sé que nos quisieron decir Otro impasse bilateral La visita boliviana a puertos chilenos ocasiona divergencias El canciller denuncia malos tratos y vulneración a las facilidades portuarias Chile cree que Choquehuanca fue a provocar El llamado libre de tránsito se ha convertido en libre de abuso Tratado de libre abuso El presidente cuestiona la actitud chilena con la comisión que visitó puertos de ese país Autoridades le entregan un informe Piden mayores datos sobre la decisión de retirar visas diplomáticas Sería definitivamente una confrontación muy dura con América Latina en su conjunto ¿Y si gana Trump? Incertidumbre en Estados Unidos El magnate que quiere construir muros y echar inmigrantes sube en las encuestas Analizan las perspectivas latinoamericanas Las cosas se podrían poner muy tensas Bolivia ya no es el país más pobre de la región según el gobierno Ahora ese lugar lo ocupa Paraguay En los últimos años dos millones de personas pasaron de la pobreza a integrar la clase media Estoy acá presente Primero quiero comunicarles a la opinión pública nacional He sido citada la fiscalía y por eso estoy acá Esperaba la citación A Chacollo se presenta en la fiscalía para declarar por el caso Fondo Indígena Asegura que no firmó nada y que todos los trámites estuvieron a cargo de sus directores Usted lo vio en Notivision